La idea surgió gracias a la invitación que el Instituto guatemalteco de Seguridad Social le hizo al Dr. Jorge Navarijo para que Ingenio Madre Tierra fuera parte de este proyecto derivado a que se aperturó la primera clínica empresarial acá en la Costa Sur. Entonces decidieron de que Ingenio Madre Tierra fuera parte también de este importante proyecto. El objetivo principal es brindar una atención médica de primera calidad, poder optimizar y minimizar lo que es el tiempo de espera del colaborador en tanto en la consulta externa como en el despacho de los medicamentos. Nosotros hacemos directamente el traslado de acá, se hace el proceso, se llena un formulario de traslado y se hace el traslado directamente a la unidad del Instituto guatemalteco. La aceptación ha sido muy buena, dado que por ejemplo el colaborador ya no tiene que ir a hacer la espera allá, entonces todo es directamente acá porque están totalmente familiarizados con los médicos que ya los conocen porque son los mismos médicos de unidad médica que los atienden y gracias al Instituto guatemalteco de Seguridad Social que nos ha brindado todo el apoyo para los colaboradores, también se ha tenido lo que es la campaña de vacunación, capacitación constante para que nosotros estemos también al día de los procesos que se llevan directamente en el Instituto. Ser parte de este proyecto es una bendición totalmente.